Lo alto del tejado, donde no espero a nadie Miles de preguntas se amontonan, el post no va llegando Tú sin razón, no sabes de nadie Hoy el perdón, no entiende de baile Llevo varios días paseando sin parar por tu mente Busco la respuesta y no comprendo tu forma de marcharte ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es? ¿Cómo regalarte? ¿Cómo volver a querer? ¿Cómo inventarte? ¿Qué me quedas? ¿Qué me quedas? ¿Qué te llevas? ¿Y esta vida es lo que queda? ¿Qué esperas por olvidarme? No me inventes más de tarde ¿Qué me quedas? ¿Qué te llevas? ¿Qué me quedas? ¿Qué me dejas? ¿Qué me quedas? ¿Qué me quedas? ¿Qué me quedas? ¿Cómo olvidarte?